Hola a todos y a todas, bienvenidos a... No, show, 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 show La canción que más escucho La canción que me hace reflexionar Una canción que me pone triste Una canción que me recuerda a alguien La canción que más me pone feliz La canción que me recuerda a un momento específico Una canción que me sé perfectamente, perfecto La canción que oigo y vamos, que me ponga a bailar, vamos La canción que me ayuda a dormir Canción que me gusta, en secreto Resolviendo casos desde mucho tiempo atrás De la mano siempre van Siempre llegan a los casos por casualidad Lo suyo no es la puntualidad Canción que me hace desconectar Cuando estás cansado Yo creo que es mejor respirar en la cara Pararse, sentarse un rato Y olvidarse de tanto río Y tanto cabrero y necesario Vamos, hazlo, está en tu mano Canción con la que me siento identificado Desventarse, aminuir, buscar lugar, espacio, tiempo Ver, querer tener, poder volver, vivir Seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta Carretera, manta, micro y manta Canta, público, levanta, manos, charles, pongos, cajas, amplios, ruido, sonido prohibido Una canción que me gusta para conducir Y por último, canción que me gustaría Cantar con público Bueno, pues ya está, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? ¡Mamá, qué de comer!